Oficios y tradiciones que habían en Chimbarugo A usted yo se lo propongo, se perdieron sin razones Oficios y tradiciones que habían en Chimbarugo Algunos puntos yo nombro y usted ya me lo adivina La ciencia todo termina pero olvidarlos no quiero Los antiguos panaderos y el almacén de la esquina Bienvenidos a este último capítulo, capítulo número 5 De su programa Chimbarongo y sus oficios, el ayer y el hoy Este proyecto financiado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno Y el Consejo Regional CORE a través del Fondo de Fomento A los medios de comunicación social, regional, provincial y comunal 2021 Hoy día vamos a conocer a tres importantes oficios en nuestra comuna de Chimbarongo Vamos a internarnos acá al fondo, a la precordillera Para conocer a un novejero, cierto, a don Mario González También a un lechero, a don Santiago Vargas Y posteriormente vamos a ingresar a Chimbarongo Para conocer a un repartidor de pan A don Moisés Lira Alcántara Y esto a mí no me acompleja Había nombres obreros Y era el antiguo ovejero Y ándele, 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 ándele Quien cuidaba a las ovejas Por las lomas disparejas Y estas hombres eran diestros Subían, cierro, bien presto Llegaban a las puntillas Con una ponche castilla Y ándele, ándele, ándele Y un padre perro maestro Nosotros llevamos como ocho años, nueve años con una oveja Porque mi papá empezó con él Él se inició con ella Y nosotros, por ayudarle también Los integramos con él Estamos juntos los tres Somos tres Somos dos hijos Y él Que andamos con estas ovejas Su padre en este momento está En pleno proceso Está esquilando Sí, usted está esquilando Está a su espalda Sí, están esquilando ellos por mientras Y que hay que saber esquilar Cuénteme, cuénteme en secreto La edad de su papá Mi papá tiene como setenta y cinco Setenta y cinco Y tiene una agilidad para la esquila Sí, ya está acostumbrado Y toda la gente que está ahí Hay familiares, hay primos, hay sobrinos Sí, son hermanos, primos y sobrinos Que vienen a ayudarlos Perfecto Y veo también que hay una dama Sí, también Ella es prima Ella siempre participa con nosotros Nos ayuda a cambiar A trasladarlos de un sector a otro Con las ovejas Tribos hasta ayuda Cuanto en eso Y ustedes viven en qué sector de Chimbarongo? En la puntilla Godewa La puntilla Godewa Sí Y ahí tienen que trasladarse a distintos lugares A distintos lugares Ya Cuénteme, y hay más personas que trabajan en esto? Por ejemplo, usted me contaba fuera de cámara Que mañana, domingo, es un día importante Claro, mañana como la gente ya no trabaja Los labores que ocupan ellos Se vienen a ayudarlos a nosotros aquí mañana Vienen hermanos, primos Igual llegan aquí Cuántas ovejas en el día Podrían ustedes esquilar? Nuestros días Bueno, estábamos esquilando 160, 165 Una cosa así Como entre 6 personas Y en este momento Cuántas les faltan por terminar? Quedan como Deben ser alrededor de 200 Afuera de estas que teníamos encerrado Están contra el tiempo? Sí, contra el tiempo ¿Qué significa estar contra el tiempo? Porque ayer hizo mucho calor Y hoy día la temperatura cambió Claro, porque el asunto es que la oveja Ya se está empezando a fiebrar con el calor Así que hay que esquilarlo lo antes posible Para empezar a agarrar el tiro de nuevo Y esa fiebre, ¿qué significa la oveja? La muerte Ah, la muerte Sí, se pone amarilla dentro de la carne Y se fiebre y se muere Ya Y eso También tiene algún medicamento Como para Para tratar eso Tenemos un remedio ya Ya Porque como nos asiste un veterinario De INDAP Y que Nosotros los llamamos cualquier cosa Nos viene a ver las ovejas Que estén enfermos Y nos dice Este remedio es que es colocable Y se le coloca Correcto Aparte de la enfermedad ¿Qué otra situación le complica a usted Con respecto a Por ejemplo La muerte de las ovejas La fiebre ¿Hay otra enfermedad? Sí, hay más enfermedad El piruín también Ataca Con las aguas cochinas Que hay mucha gente Bueno Partes que botan Líquidos Los residuos de líquidos Los canales Todo eso también Afecta a la oveja La gente tampoco No tiene conciencia ¿Cuáles han sido Los momentos más críticos Con respecto a A la crianza de ovejas? ¿Algún año que le haya marcado A usted Como familia Que hayan perdido Mucha Mucho animal? El año antepasado Perdimos harta Por el asunto De la enfermedad también Porque Les atacó El fiebre El piruín Por las aguas Pocas aguas Aguas limpias No estaban las aguas limpias Todavía hay que tomar Agua cochina Y las aguas Estando tibias La oveja Se enferma al tiro Es delicado El sistema de la oveja Estando acá en el plano En el plan Digamos En Chimbarongo ¿Qué otros factores Hay de pérdida De animales? ¿Qué otra cosa Se les suma? Hay que tener cuidado Con el lado De los perros Los perros Estar pendientes Que no ataquen Perros de afuera De afuera Ya Y también Tener muy cercado Todo el perímetro Claro Para que no estén Haciendo perjuicio A los vecinos también Perfecto Y que eso también Genera alto trabajo Porque hay que cerrarles bien Tenerlo bien cerrado Colocar la alta reja Toda la otra Usted habla de los perros Pero los perros Yo creo que son Un gran aliado Para ustedes Tienen muchos perros De raza Estos que tenemos Nosotros Están acostumbrados Estos nos hacen Perjuicio aquí Estos los ayudan Si no fuera por ellos Dependimos altos De ellos también Claro Bueno Escucho Que se ríen bastante Al fondo Cierto Y lo pasan Bastante bien Cuéntame un poco En la esquila Ya volviendo atrás ¿Cuánto se demora En esquilar una oveja? Bueno Depende del esquilador Depende del esquilador Porque el esquilador bueno Se demora poco Cinco o diez minutos La tiene lista Perfecto Pero nosotros Ya no somos tan avanzados Y que nos demoramos Un poquito más Claro Ahora con respecto a Termino el proceso La esquila La lana ¿Para dónde Es enviada? ¿Ustedes la venden? Este año No tenemos Precio No tenemos nada No hay ni una novedad Que estén comprando La del año pasado Todavía está guardada Y que yo creo Que este año Nuevamente Ha quedado guardado El año pasado Tuvimos la oportunidad De conversar con usted Y nos hablaban De un precio muy bajo Sobre cien pesos El kilo Cien pesos Ofretaron el año pasado Por kilo ¿Y qué empresa Hay alguna empresa Que a usted les compra El galano? Un caballero de Santiago Compra Pero Cien pesos La misma nava Dale que igual Pueden ser Ya un Veinte lucas Treinta lucas Igual le sirven Pero es que Están de poco También Claro Ahora con eso Ustedes Tienen Con ese dinero Pueden pagarle A la gente Que trabaja Claro O costear Los remedios Los mismos remedios Perfecto Y además Con la venta De alguna De la oveja Claro ¿En qué mes Ustedes Pueden vender La oveja Ya en diciembre ¿Podría ser? En diciembre Septiembre Cuando más Hay ventas De cordero Y se vende Correcto Ustedes terminando Todo este proceso Ya octubre Noviembre Empiezan ya El trayecto Hacia la cordillera Claro Ahí ya lo organizamos Para irnos Para la cordillera Porque aquí No se da Como va a estar Todo el verano Claro Por el asunto De los calores Los talajes Que no hay talajes Que ahora Hay hartos Frutales Hay muchos frutales Que no puede ser Oveja En el tiempo Que estén En pleno proceso Los frutales En ese tiempo Cosecha Y otra Que le aplican líquido Líquido Que a la oveja Le hace mal Claro El traslado ¿Cómo lo hacen? ¿En camión? ¿Lo hacen? ¿Por arreo o no? ¿Por arreo? Por camión ¿Por arreo? ¿Y ahí Mucha gente participa de eso? Claro Mucha gente Participan Harto Para arriba Acompañarlos Para arriba Para poder llegar Con ellas allá Porque el camión Porque un camión Le cobra muy caro Le sale muy caro El costo Y yo sé que se machuca Harto Lo deja también Porque estála subiendo Al camión Bajala Y muchas se mueren Ahogadas Porque cuando se hacen Una masa arriba Se aprietan Claro Van muy asinadas Claro Para ustedes ¿Qué les significa Por ejemplo El traslado? ¿Tienen que pedir Un permiso Una autorización Al SAC? Al SAC El SAC Los autoriza El traslado ¿Y el SAC A ustedes también Los supervisa Tanto acá En esta zona Como en la cordillera? Claro También los supervisa ¿De qué manera Los supervisa? Los supervisa En cuanto a cantidad Cuanto subimos Y cuanto lo que baja Para no Para no estar trayendo Más de lo que sube Si usted sube Con 200 El SAC Le verifica En sus papeles Que usted subió Con esa cantidad Y más o menos Baja con lo mismo En eso es lo que Lo fiscaliza El SAC A nosotros Usted me contaba Antes que El SAC Le hace un control Ya en forma aleatoria Elige algunos animales Los controla Los examina Claro El SAC En sangre Para verificar Que estén sanos Que no estén contagiados Con alguna enfermedad Alguna cosa así Le quiero preguntar algo Un poco ingrato ¿Qué le significa Ustedes por ejemplo Cuando están En arreo De animales Cuando les pasan Multas Tengo entendido Que el año pasado Tenían por ahí Este año Este año Nos pasaron Una multa Ya Y eso Eso Bueno Todos tenemos Derecho A trabajar Porque bueno Nosotros mismos Dependimos de esto Pero La ley es otra Hay partes Que no quieren Que andemos Por arreo Puro camión Y para trasladar La oveja De un kilómetro A veces En camión Y el costo Es harto Sacrificio Usted tiene permiso Acá en la sexta región Claro Acá tenemos Ya Y la séptima Que estamos Al lado Allá no Estamos teniendo Cualquier problema Va a pasar Para allá Ya Don Mario Mire Nosotros queremos Agradecerle Porque Estuvimos Bastante rato Conversando con ustedes Cierto En bambalinas También Como dicen por ahí Y bueno Pérdida de tiempo Pero para nosotros Valioso Para el canal Para la gente Que está escuchando Porque Usted A lo mejor En este tiempo Esquiló O podría haber Esquilado Dos o tres Así que le agradecemos Infinitamente Su tiempo A su familia A su papá Que está ahí Al fondo Esquilando Muchas gracias Y Los esperamos A ustedes Que nos sintonicen Invita a su familia Para que vean Esta Esta tarea Este oficio Tan importante Que es Ser ovejero Muchas gracias Por su paciencia Igual se les agradece A ustedes Muy bien Y ahí estábamos Conversando con Don Mario González Cierto Mario González Hijo Que quede claro Y como reflexión Nosotros como canal Queremos invitarle a usted Para que cuando Vaya a la cordillera Cuando vaya A algún lugar A acampar Lleve su Su basura Cierto No tire ningún Tipo de líquido A las acequias Porque estos animales Este cordero Que yo tengo aquí En mis brazos Quiere vivir Para nosotros Poder disfrutar De la naturaleza Así que Le dejamos cordialmente Invitado Para que usted Cuide el medio ambiente Cuide los espacios Lleve la basura No tire nada A los canales Muchas gracias Por su atención Y vamos a seguir Disfrutando De Chimbarongo Y sus oficios El ayer Y el hoy Oficios y tradiciones Que habían en Chimbarongo Y este trabajo Yo quiero recordarlo Con cuidado Pues yo me siento Tocado Viendo al antiguo Leyero Viendo al antiguo Leyero Que nunca reté A un pionero Y sin que me dio El oseche Pa' que el vecino Aproveche Cuando el alba Ya llegaba Con un pitón Le avisaba Que iba llegando Su leche Que iba llegando Su leche Esto viene de descendencia De mis papás Porque ellos siempre tuvieron animales En la casa Y yo Después que ya Me casé Yo me fui a trabajar A Chimbarongo Pero Mi papá después quedó solo Yo volví para acá A trabajar Y se presentó A la ocasión De sacar un crédito Para comprar vacas Él tenía vacas Pero no vacas Leyeras Y yo me metí En un crédito Y ahí me inicié Con el Con el motivo De entregarle A Soprole Y Soprole Yo ya Híamos conseguido El crédito Empezamos A conseguir vacas Y Soprole Dijo no A los chicos No les reciban Ni un litro de leche Ya Los cortaron Los brazos Y no había que hacer La única manera Era comprar un estanque Que costaba mucha plata Y ya Ya habíamos Pedido un crédito Por vacas Y no podíamos Comprar estanque Entonces yo decidí Agarrar mi bicicleta Porque no tenía Vehículo Y salir a vender A Chimbarongo Tratar de vender Un poco de leche Para no botar la leche Bueno Esto viene De la colonia Ya Los repartidores De leche Antiguamente En coche En carretones Cierto Pero en esa época Que eran pocos Ya en Chimbarongo Sí Yo me tocaba Yo me tocaba Con carretones A veces Pero muy poco Cuenta un poquito De la experiencia Esa de De salir En bicicleta No era muy Muy segura Porque el camino Era pura piedra Pero yo adapté Unas Unas parrillas De De fierro Para meter las botellas Por los lados Y adapté Otras adelante Para meterlas Por delante Y en la parrilla Ponía otras pocas En una caja Con el tiempo Llegué a llegar 60 litros En la bicicleta ¿60? Sí Y en un año Ya Empecé A vender Porque como era leche Directamente de acá Era fácil venderla En esos trayectos En esos circuitos Que usted realizaba De Romeral A Chimbarongo ¿Alguna anécdota Que le haya ocurrido? Porque ir en bicicleta Camino de tierra Me imagino que Más de algún incidente tuvo Sí Una vez Me pasó a hallar Una micro La micro De Pedrín Porque antes No estaba la pasarela Se pasaba por abajo Y yo había cruzado Y la micro Dobló muy rápido Y me pasó a hallar El manurio Así que la leche Quedó repartida Por todo Chimbarongo Todas las botellas En el suelo Así que Menos mal Que no se rompió ninguna Así que Fue Ordenarlas de nuevo Y no pasó nada Pues no me No me atropelló a mí Que era Ya ha sido más complicado El proceso De sacar la leche Desde un principio Ustedes lo hacían En forma manual Sí A mano A mano A mano ¿Cuánto significaba en tiempo Eso sacar la leche De manera manual? Como cinco horas Cinco horas ¿A cuántas vacas? Tenía pocas vacas En ese tiempo Seis vacas Pero había una vaca Que me demoraba Dos horas Porque era Harta leche Y era dura Como un Dura Ya Y al último Me enfermé De los brazos Sacando leche Y estuve a punto De vender las vacas Porque no Funcionaba Con una pura mano Porque la otra La tenía Con Tendinitis 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 Y resultó Que Junté un poco plata Y salí a buscar Máquina Y encontré Una máquina Y compré Una máquina Y ahí Y seguí De nuevo Dentro de las vacas Hay alguna regalona Que le da Mucha leche ¿Cuántos litros De leche Podría Y recuerda El nombre Si Se llamaba Ricachona Ricachona Porque yo La compré Ahí en el fondo Santa Berta Y la vendieron Por dura Porque no eran capaz Le pusieron Terneros Y los terneros Le hicieron Máder Y en la Esta Y no eran capaz Los terneros De mamar En la leche Así que por eso Me la vendieron Pero Me sirvió Harto Porque Le quedaba Más leche Y Y Como tenía Pocas vacas Tenía Buena cantidad De leche Pensemos Que por eso Usted le puso La ricachona Porque daba Mucha leche Claro Y porque venía De ahí Del fondo Perfecto Y en la actualidad Chiquito ¿Cuántas vacas Tiene en leche? En este momento Estoy sacando Nueve Nueve vacas Nueve Hay otras Que están Preñadas Y Estas paren En dos meses Más Se iban Más rotativas Que las que me parieron Ahora Me parieron Seis juntas Seis En un par de días Sí En una semana Correcto Una por día Y esa leche La distribuí en Chimorongo Sí ¿Hay alguna Excedente de leche Que hace Algún subproducto De la leche? Sí Hago quesillo Ah Quesillo Sí Hago quesillo Porque Siempre sabrá leche Nunca se vende Toda O sea Que los televidentes De Canal 23 Podrían llegar acá A Romeral Que queda Al costado Sur De la escuela Claro Yo les preparo Un queso Si quieren Tienen que traer La cebolla Y el aceite Ah Ya Ya Preparan un Cauceo De tomate Con queso Claro Generalmente La gente Le gusta el cauceo Chaguito Cuéntenos Este oficio Que se ve Bueno Que se va perdiendo Hay mucha O sea Muy poca gente Que se está dedicando A sacar leche ¿Cómo lo ve usted A futuro? Creo yo Bueno A mí ya Me queda poco tiempo Creo en esto Porque Ya tengo varios años Y Y no tengo herederos Que le interese Este rubro Así que No sé Es decir A seguir Cuanto tiempo No tengo pronosticado Pero no creo que sea mucho Porque es muy sacrificado Esta cuestión Claro Usted Hace mucho tiempo Que no tiene vacaciones Como 15 años 15 años Que no tiene vacaciones He salido Pero de un día para otro Que no es un descanso Un descanso como debe uno Olvidarse de todo Me imagino que le reclaman Su señora le reclama Si me pega casi todos los días Por lo mismo Si 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 Reclama Ella Tiene la razón Yo le encuentro la razón Pero No sé Que puedo hacer Porque yo vivo de esto Y ella también Toda la familia Vivimos de esto Y lamentablemente No hay No encontrar una persona Que pueda yo confiar Que O que tenga interés Porque La mayoría de la gente No tiene interés En este trabajo Claro Ahora Ahora tengo la suerte Que hace como Un mes Encontré una persona Y me saca leche Ya Ahí ya tengo un alivio Ya Los horarios De su trabajo Desde a qué hora Empieza a trabajar usted En la mañana Yo empiezo a las 9 Porque tengo que entregar Una leche en la mañana En Chimbarongo Y de ahí me vengo acá Y me voy Como a las 11 De la noche Ese es el horario Más o menos Bueno Chiquito Le queremos dar las gracias Sabemos que Te sigue En la faena Tiene que sacar leche Tiene que repartir leche Hasta muy tarde Lo hemos visto por ahí Repartiendo la leche Los quesos Así que le damos las gracias Desde su potrero Acá En Romeral adentro Y ojalá que Este oficio No se pierda Porque La leche Es deliciosa Y la leche que saca usted Que en broma Lo decía Leche con agua Pero parece que no es Con agua Lo suyo Yo le doy gracias a ustedes Por darse el sacrificio Y venir para acá Tener Que Aquí en los potreros Imagínense estar Muchas gracias Por venir a visitarme Muchas gracias a usted Chiquito Y que tenga Una muy buena producción Hoy día Y el resto del año Y los años venideros Muchas gracias Gracias Muy bien Aquí estuvimos con Santiago Vargas Escobar Chiquito Acá en Romeral Adentro Aquí En medio de este potrero En medio de estas vacas Cierto Y de un toro Que está por ahí también Que lo han acompañado Por mucho tiempo A Chiquito Nosotros queremos Hacerle la invitación Para que se acerque Acá a Romeral Para que venga Y compre La rica leche Que ofrece Chiquito Que no es leche con agua Como él decía Y los ricos quesos Esta leche Que es notable Es riquísima Así es que nosotros Queremos desde Canal 23 Invitarlo A través de su programa Chimbarongo Y sus oficios El ayer y el hoy Para que se acerque Y compartamos Esta rica leche Y estos ricos quesos De Santiago Vargas Escobar Muchas gracias Oficios y tradiciones Que habían en Chimbarongo Otro oficio Que es tan cierto En esa humilde Callara Que sorteaba Cualquier valla Llevando el pan A la puerta Esa gente tan honesta Recorre el año A diario Sin sentimiento falsario Con un pito Muy contento Para ganarse el sustento Y recaudar su salario Con un pito 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 Yo empecé A los ocho años A vender pan Aquí en el campamento Y toda la gente Me conoce Y yo empecé En una bicicleta Empecé en una bicicleta mini A vender mi pancito La primera vez Era puro tierra Este campamento Casa de fonola Casa de tabla Y hace 41 años Que soy panero De Chimbarongo Y ambulante Y mi primer día fue Que yo salí En una bicicleta mini Y había una sequía Y no me fijé Y me caí con pan y todo Que eran 50 panes Y trabajé en la panería francesa Mi jefe era Don Félix Parragués Pero aquí estoy Vendiendo pancitos A la gente de Chimbarongo Don Félix Parragués Entre otros jefes Que usted tuvo ¿Cierto? Ahora, por ejemplo Nosotros vemos allá Al fondo Que tiene Un triciclo Que está acompañado Por un ganso ¿El ganso ¿Qué significa para usted? El ganso Nosotros lo dice En la familia Los gansos Entonces Chile Barreó Me hizo por los años Que tengo Acá a Chimbarongo Me hizo un retrato Y como había Muchos panaderos Y nadie ha durado Y gracias a Dios Tengo 41 años De panaderos Entonces para que yo Fue reconocido Me hicieron como Un ganso Porque nosotros Lo dice los gansos Somos famosos Chimbarongo Muy famosos Don Moisés Cuenten un poquito Su experiencia Al principio O sea A los 8 años Tengo entendido Que usted Comenzó A fabricar pan A hacer pan Cuenten Esa experiencia Mira Mi papá vendía En su casa Con un canastito pan Entonces A mí Me gustó Y mi papá Me dijo ¿Por qué yo no iba a vender pan? Y yo salí a vender pan En la bicicleta Y a los 15 años Mi madre me enseñó A hacer pan amasado Y ahí fui Empecé a hacer tortillas Empanaditas Y después Me quedé de panadero Afuera De panadero De panadero Ya ¿Dónde usted reparte el pan? El rico pan que ofrece En todo Chimbarongo Aquí La calle Calle Letelier Pano Neruda Miraflores San Luis Todo aquí Alrededor del Del campamento Que era antes Don Moisés ¿Usted tiene algún pregón? ¿Tiene alguna forma Para llamar la atención De cuando usted viene con el pan? Sí Yo piteo Y la gente sale Ese es mi chifrío Que todos me conocen Aquí en Chimbarongo Y soy famoso por eso Ya ¿No usa ningún silbato? No, nada Así nomás Puro chifrío Ah ya ¿Y yo le podría enseñar alguno? ¿No? ¿O ya el suyo es característico? No Es La gente me conoce Con el puro chifrío nomás Y ahí sale a comprarme pan Cuéntenos un poco también De lo que nos decía recién Respecto a Don Felo Parragués Él tenía su panadería Usted comenzó a repartir el pan Sí Yo le compraba pan a él ¿Siempre a la panadería francesa? A la panadería francesa Y después cuando él partió Estuve unos 2-3 años Y ahí cambié de dueño Pero sigo con otros panaderos Pero Él fue mi primer jefe Que tuve yo Para recordar aquellas panaderías ¿Recuerda alguna de las que existían en aquella época? Sí La panadería francesa La panadería chilena Y la panadería española Que estaba ahí en Pizagua Con Cerca de Palermo Que atendían los españoles Con Javier Carrera Sí Con los españoles Atendían ahí esa panadería Perfecto De Apillo Jiménez Sí ¿Ya? Don Moisés ¿Qué le costó más de este oficio? Porque sinceramente Hay que tener Por ejemplo Sobre todo en invierno Ser muy estoico Porque el viento La lluvia ¿Usted salía con todo el clima? Con todo Con frío Con frío Con lluvia Con todo Si por algo lo dicen los gansos Para que nos corren la agüita Pero con frío Con todo Yo siempre He trabajado en pancito Y aquí estoy Estoy vendiendo pancito ¿Y la gente Cómo retribuye Ese cariño Que usted lleva a la casa Que es el pan? ¿Cómo lo retribuye? O sea Aparte de pagarle Obviamente Cancelarle su pan Claro Mucha gente Me agradece Porque a veces falla un día Y la gente dice Que me echa de menos Que nunca me muera Que nunca me enferme Y La gente me agradece Y más La gente adulta mayor Porque yo atiendo Mucha gente adulta mayor Le dejó pan mensual Pensionado Y eso es lo que más me agradecen Me dan gracias Todos los días Del resto De mi vida Que he estado vendiendo Como panadero ¿Cómo le agradecen? ¿Le darán? Me agradecen Gracias Gracias Caserito Porque usted me trae pan A la puerta A la casa Yo no puedo salir Porque mire Mis piernas Están tiritas Pero usted Me ha traído pancito Y yo le agradezco Todos los días Hasta cuando Dios Me tenga con vida Por ejemplo En tiempo de invierno ¿A usted le ofrecerán Algún cafecito? Sí Eso la gente La mayoría Me sirve un tecito Un jarrito Me dan su pespilla Como ahora Me dan en el tiempo Pastelito La gente muy cariñosa Conmigo La gente Me quiere mucho Me estima Y me han dicho Los que dimos Vos como un hijo Porque nadie hace esto Lo que hace usted ¿Cuál ha sido Una de las experiencias De alguna manera Que le ha marcado En su vida? Por ejemplo ¿Algún cliente Que haya sido Su regalón Su regalona? Sí Hay muchos Hay muchos clientes Que han partido Que han muerto Y bueno Da pena Porque al final Yo a la gente Que yo le vendo pan A veces Bueno Como sale el día A veces andamos bien A veces andamos contentos Vendiendo pan Pero como todos Tenemos problemas Pero sí A mí me ha dado lástima Porque yo he vendido Los clientes 30 años Me han estado conmigo Y han partido Y la pena es grande Para mí Para Chimbarongo Y sus oficios El ayer y el hoy Por ejemplo Estamos en época De pandemia ¿A usted le ha afectado Esta pandemia? ¿Ha mermado La venta del pan? No Ha subido ¿Ha subido? Ha subido ¿Por qué? Porque la gente dice A usted me gusta Como vende pan Con guantecito Con mascarilla Se prepara Y la gente me ¿Cómo será Que la misma gente Me da guante Me da mascarilla Para que yo No me enferme? Porque dice Si usted se enferma ¿Qué vamos a hacer Sin panadero? Claro Ahora Todo esto De la pandemia Por ejemplo Usted Yo creo que ha sido Uno de los primeros Delivery Que ha existido En la comuna ¿Usted encuentra Una buena idea Esto de De entregar A domicilio? ¿Le parece bien? Para mí Vender pan A domicilio Ya tengo Mis clientes Madicín Crientes Y para mí Un orgullo Porque la gente Que me compra pan Y a veces Es como mi familia Porque ellos No le digo Casi todos los días Me dan sus manzanitas Los abuelitos Me dan sus pasteles De choclo Me dan cositas Y yo a veces Llevo la mochila Llena para la casa Y para mí La gente Yo estoy agradecida De todos Mi clientela Porque para mí Es un siete La gente Don Moisés ¿Usted cambiaría El medio de transporte? No Quiero morir Hasta cuando Dios Me tenga Con ese ciclo Muchos me han dicho A un cayeron Me dijo Le compro un carrito Se lo regalo Con su nombre No Yo dije Yo quiero morir En mi ciclo Y ahí quiero morir Hasta cuando Dios Me tenga Ya Porque hay otros Vendedores Por ejemplo Recuerdo antiguamente Los que vendían pan En un carretón ¿Cierto? Ahora están en camionetas ¿Usted sigue en su triciclo? En mi ciclo Hasta cuando Dios Me tenga Y voy aquí a la ley ¿Y cómo está la salud? Bien Gracias a Dios ¿Y bien? Sí Ya Y cuéntenos ¿Hasta cuándo cree Que va a seguir con esto? Hasta cuando Dios Me tenga ¿Sí? Hasta cuando Dios Me tenga Ya Así poniéndolo un poco Y pensando en el futuro Sabemos que Chimbarongo Y sus oficios El ayer y el hoy ¿Qué pasará al futuro Con este oficio? Con este rubro Con esa venta de pan ¿Se irá a terminar? Yo pienso que no Oiga Para mí que no Porque es un alimento Presencial Que tiene que estar en la casa Y yo para mí Digo que no No se va a acabar esto Y Bueno Dios sabrá no Y la gente ¿Valora su oficio? Me imagino que sí Sí Muchas personas Muchas personas Sí Y me lo han dicho En la cara Ya ¿Alguna dificultad? Por ejemplo ¿A qué hora sale en la mañana? Me imagino que de madrugada Yo bueno Bueno yo antes Antiguamente Cuando empecé Empecé a salir De las 5 de la mañana Porque se trabaja aquí Mucho en el campo Y Y ahora Gracias a Dios Salgo A las 11 de la mañana Hasta las 3 no más Y nada más Y ahí descansa Descansa Empieza a programar Al día siguiente Sí Prepararme para otro día Y Y ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Los clientes son todos los días los mismos? Los mismos ¿O van variando? Los mismos No Los mismos todos los días Son fieles ¿Y se van agregando algunos? Sí A veces me compran en la calle Me compran Y Y muchas Se han parado a grabarme Que han venido de aquí ¿Qué me dicen? Otros de Calama Y me dicen Oiga ¿Cómo pitea tan fuerte? Y me graban Y Bienvenido sea Y esos clientes nuevos Por ejemplo Lo desabastecen O sea Le compran pan De los que ya usted tiene Considerado para los clientes habituales ¿Cómo lo hace ahí usted para...? No Yo llevo 100 panes De más A veces 200 Si falta Farta Si queda No Pero siempre me queda Hay que llevar para Por si acaso Si alguien Uno nuevo sale ¿Tiene algún colega En la misma panadería Que Que va a otros sitios O solamente usted Reparte pan Yo nomás ¿Solamente usted? Si Ah ya En Ciciclo Eso es importante Porque claro Usted a lo mejor Viene a la zona norte De Chimbarongo ¿Quién De alguna manera Cubre la zona sur? ¿Conoce algún colega? No Son de otras partes Pero ya no van quedando panaderos Ya Ya no van quedando uno que otro Y ya no van quedando ya panaderos Todos se han retirado Bueno Yo le preguntaba ¿Cómo hacer Para que esto No se pierda? Algún Alguna reflexión De parte suya De Don Moisés Lira Alcántara Para toda la comuna De Chimbarongo Y no solamente Para la comuna Sino que Aquí lo van a ver Y lo van a escuchar En todo Chile Alguna reflexión Con respecto a su oficio Bueno Aquí La gente es la que sabe La gente es la que sabe Dónde compras pan Pero igual Si me ven por ahí Compran el pan al cancito Y ojalá que no se acabara Como le digo Hasta Dios Dios sabe todas las cosas Y hasta cuando Dios quiera Me ha tenido a mi panadero Pero la gente prefiera El pancito En horno Que es de barro No le complica Que le digan Gancito No Me encanta Entonces Gancito Quiero despedirme de usted Ya con mucho cariño Con este lindo apodo Porque es una ave ¿Cierto? Que de alguna manera Tiene fuerza Y la fuerza La fuerza en ese ciclo Despídase con El característico Silbido Que usted tiene Y una despedida Para todos los Devedientes De Canal 23 Ya Me despido Y le digo A toda la gente Que cuando me vean En ese ciclo Compran el pan al gancito Y Gracias Y Ese es mi chifrío Muchas gracias Don Moisés Que esté muy bien Gracias a usted Estuvimos compartiendo Con Don Moisés Lira Alcántara Un hombre muy jovial Un hombre muy alegre Muy entusiasta Y entregado a la comuna Entregado a toda su gente Que todos los días Prefiere Su exquisito pan Así es que Como reflexión Les invito Para que usted Prefiera a Don Moisés Prefiera el pan Que él reparte Todos los días Chimbarongo Y sus oficios El ayer Y el hoy De algunos De los principales oficios Que aún perduran En Chimbarongo En este recorrido Por distintos sectores De la comuna Conociendo a las personas Tras sus Tradicionales oficios Pudimos darnos cuenta Que unos Han evolucionado A través del tiempo Otros Se han mantenido Por su apreciado valor Y muchos Están cada vez más En riesgo De desaparecer Por diversos motivos Como por ejemplo La industrialización O el poco valor A la utilidad Del oficio Sin duda Por esta ocasión Muchos otros valiosos Oficios De nuestra comuna Han quedado fuera De este sencillo De este sencillo Reconocimiento Sin embargo Con esta pequeña muestra De estos grandes hombres Y mujeres De esta tierra Canal 23 Les invita A revalorar El encomiable trabajo Que estos Chimbaronguinos Aún realizan Esto fue Chimbarongo Y sus oficios El ayer Y el hoy Chimbarongo Oficios Y tradiciones Que habían En Chimbarongo Chimbarongo Chimbarongo